Una semana después de haber empezado nuestro viaje, llegábamos a Valladolid con la curiosidad de quien descubre algo nuevo. Un montón de planes nos esperaban en la península de Yucatán. Fuimos invitados al evento de Viajes, Sostenibilidad y Emprendimiento Travel Pop-Up en la ciudad de Mérida. Durante el día del evento participamos en una mesa redonda sobre turismo y sostenibilidad. Dejamos las bicicletas y nos pasaron a recoger una semana antes por Valladolid. Aquí conoceríamos al resto del equipo, viajeros y creadores de contenido, con quienes visitaríamos las maravillas de Yucatán. Según los mayas, los cenotes conectaban con el inframundo. Ellos lo llamaban el Shibalba. La famosa cocinera Rosalía Chay nos muestra el pi, horno maya, donde cocina su inmejorable receta bajo la tierra, la cochinita pibil y el recado negro. Delicioso. La riqueza natural de la Reserva Ría Lagartos nos fascina. Un inmenso y brillante humedad donde la lancha se pierde entre lenguas de manglar, buscando aves de todo tipo. Y entre ellas lo reciben dos cocodrilos. La aventura por Yucatán sigue en la Salina de las Coloradas, Eiztamán, un pueblo mágico que nos cautivó. Parte de la historia de este pueblo se encuentra en el convento de San Antonio de Padua, construido encima de antiguos lugares ceremoniales. En una excursión en Cuat, llegamos hasta la pirámide de K'inich Kamu, dedicada al dios del sol, una de las cinco pirámides que hay escondidas. Del interior de la península siguió nuestro viaje hacia el Golfo de México, participando en un programa de limpieza de espacios naturales, donde recogimos más de 250 kilos de basura. También colaboramos en el desarrollo de proyectos turísticos locales. El mejor de los comienzos, sin duda, toda la buena energía que Travel Pop-Up nos regaló, nos acompañará el resto del viaje. Ahora tocaba despedirse de los compañeros. Para volver otra vez a montarnos en las bicicletas y seguir con el viaje con el que habíamos empezado este proyecto.